¡Hola a todos, gente! ¿Qué tal estáis? Soy MrKronodiz y he estado por aquí de vuelta por el canal... Le he metido un puñetazo al micro, creo... Eh... Bueno, eh... En un vídeo de Fall Guys En el vídeo de hoy, gente, os traigo un vídeo especial Ya que me encuentro con el top 3 de victorias totales en el juego Creo que tiene como 17.000 victorias ahora mismo O sea, está loco, la verdad, está muy loco Y nada, gente, es una partida bastante interesante El tío se llama L7L7X, así que si lo veis por la partida, pues es ese de ahí Y nada, gente, no voy a spoilear lo que pasa en la partida Así que prefiero que lo veáis Y nada, gente, dejar un like en el vídeo que se agradece mucho Suscribiros al canal de YouTube Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao, adiós Eh, vale, va, no sé Soy muy dondo, tío Eh... Ok Vale, eh, tip en este mapa Básicamente pasarse esto en diagonal O sea, tú básicamente Pues vas así en diagonal y ya está Y ya vas primero Eh, vale Te paso la ruleta por Discord Eh, vale Ahora las hago Por cierto, no he puesto en Instagram El vídeo de YouTube de hoy Eh, tengo que ponerlo en Instagram En Stories Ahora lo pondré Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale ¿Rodice sigue en tu casa? No, Rodice fue ya a su casa Estuvo por aquí para ir al concierto de... Bueno, al festival de música de Loma y Gol Que fue Bizarrap, Rabo Alejandro, Stifaoki Estuvo muy guapo, la verdad, el festival Estuvo muy guay En un lado de la pantalla Que se vean las skins Y en otro lado una partida O algo Para que sea un poco entretenido ¿Sabes? Lo haces en cámara rápida Sí, o sea Mientras juego una partida Que se vean todas las skins que tengo Ahora en un lado ¿Sabes? Yo creo que esa sería la forma más divertida De enseñarlo Porque hay un montonazo, tío ¿Va a estar gratis en Play 5? Sí, en todos sitios Hasta en los sitios que no está Falgis ahora mismo También va a estar gratis En Switch y en Xbox también Pasamos aquí Siete muertos O sea, cuánta gente hay ahí Qué locura Vale Claro, iba a decir ¿En serio no hay bodyblock Y la gente no muere? Claro, han muerto ahí unos Dos o tres Faltan seis En móvil En móvil no sale Ojalá salís en móvil, tío Ojalá, ojalá O sea, la verdad es que si salís en móvil A ver, realmente Fuera coñas Falgis tuvo un boom Cuando salió Ahora va a tener otro boom Cuando salga Gratis Y si no salen Si no salen móvil ahora Va a tener otro boom Cuando salgan móvil Porque los juegos de móvil Los juegos de móvil Son una locura Lo que La cantidad de gente que juega Juegos de móvil Eso no es normal, ¿sabes? Así que a lo mejor se esperan Un poco a sacar los móvils Para que tenga otro boom, ¿sabes? Puede ser A lo mejor se esperan Bueno, cuando quieran caer Los dos que quedan Perfecto Vale, ahí está Ahí ha caído uno Vale, falta uno Cáete No cae nadie Que caiga uno, porfa Venga, va Que no sea tímido Cae, hombre Tío, no cae nadie En serio Vale, ya está Vale, va Vamos a ir por aquí Chilling Esto por aquí Saltamos de aquí a aquí Mira, está el L7 En la partida O sea, no lo había visto En toda la partida Ocho L7 Para que no lo sepáis El tío es el que está arrastrando eso Es el top 2 del mundo En victorias No, el top 3 del mundo 17.000 victorias Tiene el tío Lo están alejando Bueno Buena suerte Buena suerte O sea Yo creo que es más fácil Esperar a que A que baje esto Sí Es más fácil Esperar aquí Ya se llega Ahora de aquí a aquí De aquí a aquí Y de aquí a aquí Vale Saltamos Y top 1 Ok A nadie que sea bueno Y juegue en teclado O sea, a nadie A todo el mundo que conozco Juegan mando Falgáis Habrá gente Sí, seguramente sí Pero No sé Ha muerto uno Ojalá hubiese cinco cañones Aquí siempre Esta prueba es tan Ay, ay, ay ¿Qué es esto? Vale 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 Se acaba dentro de poco ya Madre de Dios Madre de Dios Vale Queda poquito Tres Tres Uno Se acabó Me ha faltado un segundo más Casi Dos premium y tres comunes Un poco deje la verdad Ok Esto por aquí Esto por aquí Tiene pinta Tiene pinta de que esto se junta O va para allá A ver ¿Es esta recta? Sí Vale Vale, bueno Va a pasar último El S7 Que es suerte Vale Final contra el tercero mejor del mundo En victorias Ok, me gusta Básicamente el tío este Tiene cuatro veces mi victoria ¿Sabes? O sea Yo tengo cuatro mil seiscientas Pues tiene cuatro veces cuatro mil seiscientas victorias Ojo que se queda con todo eso Nada Ese es Vale tío Creo que el único bueno de la sala es el S7 Creo Hay que intentar que baje con nosotros Rápidamente Vale, no hay nada en el lila Me gusta A ver si baja Queda solo él arriba Ah, no, está ahí, coño Lo acabo de ver Voy a hacer No se acaba de quedar Tío Hola bro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acaba de hacer body block saltando en la cabeza Voy a ir a este lado Porque va a venir aquí el S7 ¿Sabes? Entonces me renta estar con él La verdad No le dejes solo ahí Vale Se ha quedado con mucho el tío No creo Creo que no, ¿no? Nada Se ha quedado con seis o por ahí Eh, puedo ganar la partida haciendo esto No vengas aquí ¿Qué haces? ¿Me cago en todo? Se ha quedado con mucho Se ha quedado con un poquito, sí Fuera Buena partida Qué sacada de hexagonia, tío Qué puta locura Muy buena, muy buena Ha sido muy guapa la partida esta Me ha gustado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!